Me queda poco de vida Mika si algo me canceló una cita Porque su mamá no le dejó dinero Tiene 30 años Y es edición especial Babea increíble Mi mamá me dijo que te lleva la poluna en el halo Mi mamá me dijo que te lleva la poluna en el halo Pero ya me lo comí No, este soy yo Tranquilamente en los videos Esta mujer muriéndome Tenía pantufla el gato No, patos Tenía pantufla el gato Ay, tenía pantufla el gato Y tú ya conocías nuestra lámpara patito Quiero uno, cómbrame uno, te quiero Quiero uno A ver, ¿qué tal esos dientes de porcelana? Ay Ya conocí Despierta Despiértate Levántate ya Vas a llegar tarde a tu trabajo Ya es hora de levantarse Quiero pármelo la alarma, pásamelo Oh, bebona Ay, no Ay, no Bueno, cariño, yo tengo que trabajar con niños a mi me gustan los niños Yo voy a tener que traer un niño a mi casa Porque se quedó sin No sé, la madre dijo ¿Puedes llevarte un rato a la casa? Que después yo lo vengo a buscar Hola mi amor Este es mi niño si le gusta Hola mi cosita bonita Este es mi niño si le gusta Este es mi niño si le gusta Este es mi niño si le gusta Hola mi amor Hola mi amor I love a friday night 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 I don't really know where it is even in your knee So what am I supposed to be doing here I guess it's just like Travel by fire Can you just guess? ¿Por qué la pasa? ¿Pero qué puto pender? ¿Madre que le parió? ¿Por qué? ¿Qué hace? Joder ¿Está bien? ¿Piensas que estoy bien? ¿Cómo va a estar bien? Oye ¿Sabes que yo cuando me empecé a quedar calvo Y yo fui al médico Diciéndole Diciéndole En urgencias En urgencias Uno sangrando el oído El otro con tiritones espalmos Y tú Que ya ayer tenía flequillo Como te queda Y yo le he preguntado ¿Tú por qué vienes? Pues esto es verdad O sea Yo fui al Yo fui al médico Y le dije Noto que estamos siendo menos cada día Y el médico Como raza Como especie humana El médico Un cabrón que me dijo Pues te voy a dar un champú Ayer Tuve Un sueño húmedo Con Vamos a ver Con quién tuve yo Un sueño húmedo Ayer No me acuerdo De haber tenido ninguno Pero Este de aquí Ayer Tuve Un sueño húmedo Con Hipopótamos Con falditas Escocesas Las blancas Son preguntas Vale Y las rojas Son respuestas Al azar Para esas preguntas Así que Vamos a sacar Una década Esta de aquí Por ejemplo Y vamos a ver Qué nos ha tocado ¿Te gustaría Plan de mantita Y peli En mi casa? No puedo Aún me duele El culo De la última vez ¿Se considera? Sí Esto es lo que sucede Cuando permites Que los estudiantes De primaria Elijan Mira No Esto es lo que sucede Cuando permites Que los estudiantes De primaria Elijan Nuevos nombres Para las escuelas Primaria Drew Brees Primaria Bruce Lee Primaria John Cena Escuela primaria Por la tolerancia Y la amistad Adolfo �네 Marzosa Edith Sorte Talla ~! 2 Talla 3 Talla La luna tô 3 Talla 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 Menciona algo que el dinero no pueda comprar Aquí espero Oxígeno 4 mil metros bajo el agua ¿Con quién tú vas a pelear? ¿Con Goku? Kaido Madara El 10 ¿El día? Esto va a oler mucho, no quiero verlo ¿Limurio? Sí ¡Hola! Después de unas buenas vacaciones ¡Una buena gallola! Todos felices porque hacía buen tiempo ¡Ah! ¡Vale! Para subirse al ferry y regresar a nuestras casas ¡Yo veo unos nubarrones de la Virgen! De pronto ¡Se viene una tormenta electrónica! A mitad de camino ¿No habéis visto oleaje en vuestra puta vida? Empezó a llover y a hacer mucho viento El ferry se movía mucho ¡Joder! ¡Qué música de tensión! ¡Me voy a cagar encima! El señor del ferry decidió poner música para que nos calmáramos un poco ¡Ay! ¡Qué buena gente! La música Dios El submarino Yo no necesito nada No necesito nada que ver ¿Cómo es? No necesito ver nada Porque Así estamos bien O sea ¿Qué quiero ver? ¿Qué quiero? ¡Fue la gran mil puta dislexia! ¿Qué quiero ver yo? No ¿Qué quiero yo? Andar viendo escasez Más poder Más poder Oh cielos esto no se ve bien Más poder Más poder Oh cielos esto no se ve bien Más poder Veamos que hizo esta vez Más poder Más poder Más poder Y ahora suena porque El afilador El afilador Maddy might want to turn that water off Pobrecita Eddie